De esta manera hemos llegado a nuestro punto y aparte en esta edición y definitivamente las imágenes del sismo en México hacen vibrar nuestros corazones al ver el sufrimiento de los damnificados sobre todo cuando los protagonistas de estas historias son niños como estos pequeños que en un mar de lágrimas fueron rescatados debajo de los escombros Si puedes salir Vente por ahí, vente, vente por ahí Venle diciendo, tú vende esta barra para que tenga chance de salir La estructura, se va a caer el niño No muevas Mira, vente aquí a ver Pero por aquí ¿Cuántos? Aquí mi amor Aquí mi amor Ven mi amor No la vais a raspar Sácala por allá Ven mi amor Dame la mano Muy lamentables imágenes y todos nos unimos el día de hoy Para ayudar a nuestros hermanos en México Y en Puerto Rico Que están sufriendo estos momentos Tras los desastres naturales Señores, eso puede pasar en cualquier lugar del mundo Y nosotros en algún momento Tal vez, esperemos que no Pero necesitaremos ayuda también Pongámonos en los zapatos De esas personas que están sufriendo Y pasando por estos momentos tan difíciles Y hagamos nuestra donación De alguna forma Podemos ayudar desde el estado de Utah Llegó el momento que tanto habíamos estado esperando Señores, están los ganadores del concurso ¿Cuál es tu superhéroe de Marvel favorito? Estos ganadores podrán vivir la experiencia de Marvel Universe Live Que se llevará a cabo en el Maverick Center Del 28 de septiembre al 1 de octubre Y aquí están los afortunados ¡Gracias! 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 Bueno, felicidades a todos los que han participado Gracias por habernos acompañado Y gracias por haber participado en este concurso Nos encantó la creatividad que usaron Para mostrarnos su superhéroe de Marvel favorito Ha sido un placer haberle informado Gracias por habernos acompañado Ya sabe que nos unimos Para hacer nuestra donación Por medio de la página web Que está viendo en la pantalla En este momento ElPoderEnTi.com Diagonal Cruz Roja Ha sido un gusto nuevamente Ya sabe que tenemos una cita a las 5 de la tarde Y a las 10 de la noche De lunes a viernes Usted cuenta con nosotros